Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura de la temporada 2024 de Grandes Ligas. Aquí estamos con Vidal Bruján. Vidal, nuevo equipo, el mismo estado de la Florida, solamente te mudaste unas cuatro horas de Tampa a Miami. No, no, primeramente gracias a Dios y después a ti, ¿me entiendes? Realmente es cerca, máximamente tres horas, la diferencia es eso y ¿qué te digo? Nada, la misma pelota y el mismo enfoque. Tres años en Grandes Ligas. Se ha esperado mucho de ti, pues ciertas razones, lesiones y demás, quizás no ha podido producir como se esperaba de ti. ¿Tú crees que viniendo los malos de Miami, vienen nuevos aires para Vidal Bruján? Sí, 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 de verdad que sí. Realmente viene muy enfocado, sé que la temporada anterior es mía, no ha sido muy buena en Grandes Ligas, pero la gloria de Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas y ¿qué te digo? Son cosas que pasan y hay que venir con más fuerza este año, yo me adianto. El cambio, ¿cómo lo tomaste? ¿Te sorprendió? ¿Estabas acostumbrado a Tampa? ¿O te sentiste bien cuando escuchaste la noticia? No, realmente me sorprendió, pero agradecido, como te dije a ti ahorita, agradecido con Dios, los cambios que me han hecho han sido para bien, no para mal. ¿Y qué te digo? Este es un negocio, así es la pelota y seguí enfocado. ¿Ha sentido presión Vidal Bruján al no producir en Grandes Ligas quizás en sus primeros años? Sí, 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 un poquito sí, me aflió un poquito también, pero gracias a Dios eso son experiencias que le pasan a uno y a cualquier pelotero y estamos aquí. Cuéntame en el sprint training, ¿cómo te acoplastaste aquí con los coaches, con los otros jugadores? ¿Qué te ha dicho el dirigente de tu rol en este conjunto? No, realmente no fue tan difícil, fue algo que, como aquel buena vibra, mucho ambiente bueno, ¿me entiendes? No fue tan difícil para mí, simplemente hablar cada día, tratar de hablar, conocer, ¿me entiendes? Entregarme al equipo, que es lo importante. ¿Qué te digo? La cosa del manager fue que mi rol es jugar toda la posición, estar pendiente del juego y estar ready para cualquier situación. Mucho éxito Vidal, el talento está ahí. Gracias, gracias, sí, me invito a mí. Y nada, vamos por este año, que sea bueno, Dios mediante. Vidal Bruja con nosotros en Tu Sabor Deportivo.